muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo unboxing antes de comenzar como siempre lo primero muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer pues pasar un ratillo con todos vosotros vídeo unboxing serie de vídeos que realizo cada equis tiempo aquí en el canal que disfruto muchísimo no digamos pues compartiendo ese primer vistazo con cada una de las cosas que tenemos aquí al canal cosas que adquiero yo y en otras ocasiones pues que me hacen llegar a las compañías y en esta ocasión pues lo hace una compañía para mí muy especial uno de los patrocinadores del canal que es el gato gaming y una compañía de la que sabes que yo me declaro muy fan no siempre he sido pues el consumidor de todo el hardware que sacan desde tiempos inmemoriales cuando sacaron la primera capturadora que digamos que me cambió un poco la vida realmente no porque veníamos de un hardware digamos un poco aparatoso no mucho cable y tal y aquel cambio aquella pequeña capturadora con aquella calidad fue algo alucinante pues desde aquel momento ya me ganaron completamente y tengo la suerte de que ahora pues son patrocinadores del canal y me permiten pues disfrutar de las cosillas que van sacando os pongo un poco situación en el mes de agosto pues acudí a la gamescom y aquí pues allí del gato gaming pues tenía un stand no estuve hablando con la malla un abrazo para él que es el que lleva por ejemplo aquí el gato gaming en españa y me estuvo presentando varias cosillas de varios lanzamientos de la nueva línea del gato gaming me han mandado un par de cosas esto es lo primero que vamos a ver otra cosilla que vendrá más adelante en un par de semanillas pero me apetecía pues enseñaros esto porque yo personalmente es algo que sé que le voy a sacar muchísimo provecho parece realmente hecho completamente para mí por supuesto este tipo de vídeos está enfocado a la gente que digamos tenga un canal de youtube la gente que tenga pues un canal de streaming no porque ya sabéis que este tipo de contenido está dirigido pues centrándose en ese en ese tipo de público por supuesto estaréis viendo en estaréis viendo en el título se trata de se trata de la green screen de el gato gaming esto se utiliza pues para hacer el croma eso que estáis viendo ahí detrás seguramente luego veréis unas imágenes un poco más detalladas pues es mi pantalla actual de croma no digamos que es un poco aparatosa porque como veis es un cuerpo realmente son un par de soportes un cuerpo de aluminio con una gran tela una tela bastante bastante amplia que digamos que me ocupa muchísimo espacio además en mi en mi pequeño piso en mi pequeño apartamento realmente pues un apartamento bastante pequeño y yo tengo el problema de que los techos son aguardillados y realmente pues digamos que tengo muy poco espacio esa 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 tela no de croma realmente lo tengo siempre he puesto aquí en mi salón y me come muchísimos metros y me molesta realmente antes después de antes de meter las manos en la harina comentar que es una tela de croma algunos sabréis otros otros no sabéis que estas telas pues se utiliza muchísimo fotografía en el mundo de la televisión en el mundo del cine para realizar el efecto croma que es el efecto croma los que seguís mi canal y veis mis vídeos pues lo veis a diario es esa posibilidad o ese efecto que aparece en mi imagen en el que realmente sólo se ve mi silueta y el fondo desaparece está transparente y no se ve nada eso es un efecto croma no realizando pues la grabación con esta tela detrás y después con el programa de edición pues logramos dejar solamente la silueta de lo que queremos mostrar y la parte de atrás lo volvemos por decir de una manera invisible no sólo vemos la parte que queremos para eso se utiliza esta esta tela y está green screen pues digamos que facilita muchísimo muchísimo la vida sobre todo pues lo dicho a todos los que somos youtubers streamers lo utilizamos el croma y sobre todo a los que tenemos pocos metros porque realmente todos casi todo el mundo tiene el mismo problema no del tema de de colocar no está esta tela verde cierto que hay mucha gente que tiene posibilidad y lo tiene preparado estupendamente pero muchos como yo no y por eso digo que este producto es es que es ideal ideal para mí como veis es un es un bien empaquetado no ven digamos en un cartón creo que tiene un peso como de unos 11 kilos realmente lo lo más interesante de esto es cómo viene preparado y la posibilidad que nos permite recogerlo en cualquier momento y guardarlo eso eso es justamente lo que yo necesito porque como veis esto lo tengo aquí siempre pero con esto todo esto cambia o sea que lo primero vamos a sacarlo del cartón y aparece por supuesto la green screen que viene como una especie de maleta vamos a abrir el plástico para que lo veáis y aquí es justamente como sale pues ya tenemos aquí a la green screen completamente desembalada y hemos quitado absolutamente todos los plásticos y los cartones y realmente recuerda como una funda de instrumento realmente no viene con unos luego lo veréis o luego la enseñaré pues digamos según voy hablando seguramente veréis planos de forma más detallada trae un asa para poder moverla el peso creo que está entre los 10 o 11 kilos y luego tiene pues un par de cierres para que podamos abrirlo y cerrarlo metálico que nos permite abrirla exacto esto que hace pues digamos que nos muestra el interior de la green screen y lo más importante la green screen una green screen que es en un verde bastante bastante más suave que el que tengo yo esto que hace que sea mucho más sencillo el realizar el efecto croma porque con mucho menos luz el efecto sabe mucho mejor se ve una especie de agarre que nos permite abrirla y lo más importante nos permite abrirla me lo enseño por aquí no os permite abrirla a la altura que queramos bien pues ya tenemos la green screen fuera de su embalaje y ahora vamos a ver con el montaje que vais a ver que es completamente mínimo y a mí personalmente es por una de las razones por que es tan atractiva no es realmente muy funcional muy muy sencillo y muy práctico eso sobre todo es algo tan sencillo como de girar este paro de patas que hacen las veces pues de sujeciones no de patas para que cojan estilo y estabilidad la sacamos ayuna sacamos aquí la otra abrimos y simplemente desplegamos y ya tenemos nuestro croma perfectamente preparado para grabar como veis con una anchura completamente ideal para por supuesto el cuerpo de una persona con un verde muy 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 claro para que sea muchísimo más sencillo realizar el efecto croma y además lo más importante puedes dejarlo a la altura que quieras por esas partes metálicas que tienen la parte de atrás que nos permite dejarlo a la altura que necesites no hace falta desplegarlo completamente entero para que sea funcional puedes dejarlo medio metro un metro lo que necesites una vez que acabas simplemente recoges y cierras lo desmontas y lo guardas donde quieras es algo completamente alucinante para los que utilizamos el croma como yo y es algo vamos que yo me parece ideal no para cualquiera que tenga un canal de youtube o un canal de streaming bueno gente pues hasta aquí este pequeño vídeo este pequeño unboxing review de esta green screen del gato gaming como digo algo que es realmente creado para mí no necesitaba algo así y me va a facilitar por supuesto pues la realización en los vídeos y sobre todo mi casa lo va a agradecer no por por esa reducción no de de espacio y por el por poder quitar pues todo ese entramaje que tenía aquí del croma y que lo va a hacer muchísimo más sencillo esta screen green de el gato gaming yo creo que estas cosillas pues al final aportan al canal un puntito más de calidad sobre todo yo como creador y vosotros al otro lado de la pantalla disfrutando día a día de los vídeos o sea que sin más os agradezco muchísimo que hayáis pasado el ratillo por aquí conmigo en este vídeo si tenéis cualquier tipo de duda si queréis preguntarme cualquier cosa pues sobre esta screen green o sobre cualquier producto del gato ya sabéis en la caja de comentarios lo que queráis cualquier duda lo que queráis y por supuesto aprovechar a darle las gracias al gato gaming por haberme facilitado la vida muchísimo con esta nueva pantalla de croma sin más like y favorito si os gustó, dislike si nos gustó, comentaros lo que queráis y nos vemos de nuevo en el canal un saludo para todos, paz, adiós ¡Gracias!